Música 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 Bueno vamos a ver Barbie Este si no lo he visto Que ya viene, que ya viene, que ya viene el capítulo de mando Pero igual era otro más, ¿cuál otro más era? Jajaja El de Spiderman Ah Spiderman, bueno esa me chupo huevos Ya se vas a llorar No, no, es que no vi la primera y no creo que vea esta No tiene que, no hay algo que Mientras sea, mientras sea la animada voy a seguir reacio a ver Pero bueno Vamos a ver la de Barbie Vamos Típico que queda con los piecitos Hola Barbie Hola Ken Hola Ken Espero que canten la canción de Barbie Ver Hola Barbie Hola Barbie Hola Ken Hola Ken Son todos Ken y Barbie Parece el video de Aqua Por eso espero que pongan el tema de Aqua Que no me voy a trabajar mucho Para hacer que La verdad no sé La verdad no se A ver si puede salir el personaje de la Harley Quinn A ver si puede salir el personaje de la Harley Quinn el mundo real se van al mundo real voy contigo trajiste tus patines jamás salgo sin ellos parece que esta playa te queda un poco grande que si no estuviera malherido te revolcaba ahora mismo que puedes revolcar me cuando quieras que quien quiera revolcarlo deberá revolcar me antes a mí los revolcaré a los dos al mismo tiempo nadie revolcará a nadie por ahora no no sabemos nada de o sea bueno cuantos cuál es la trama cuál es la trama de qué se trata la película pero tampoco muestra el mundo real todavía no muestra vimos algunas escenas te acuerdas que donde se hizo la polémica de la cachetada que traen los patines sí pero no está esa escena acá esto parece mucho de vídeo de los beach boys es musical vos sabes si tiene algo de musical no sé pero por lo visto sí y es todo muy musical pero ya lo vemos cantar en la 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 le pusieron la voz viste en español de deadpool es verdad es verdad igual está bien ryan goslick vamos a ver si se también actúa algo porque ryan goslick es de esos típicos que no actúa de nada o sea siempre es la misma cara la misma presión estoy igual él vamos a ver si hace algo diferente margot está muy bien pero no tiene trama o sea me parece cuál es la trama de la película de qué va no sé entonces te iba a tener que ir al mundo real y creo que es una crítica a la sociedad por la muñeca claro pero cuál es el el la qué me están mostrando para que yo quiera ver la peli o sea no me están mostrando nada entonces habría que ser el señor Smithers como para querer verla no y ver la nueva muñeca de barbie además verlo a Shang-Chi haciendo medio de trolo mira ese movimiento ese movimiento déjate eso sale el super scroll también sale jodeme el actor benadir se llama el chico sí el chavo morillo que parece hindú o no sé si es hindú ahora benadir se llama o sea tienen a ese chico tienen a uno que era muy era cómico en los los dos mil miguel michael serra por ahí se observa ajá will ferrell américa ferrara que es betty la fea jodeme ah pero la betty la fea yankee ella es ajá américa ferrara sí 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 no sé que por ahí va a estar edualipa bueno yo vi yo tengo estos posters que me llamó la atención una cosa bueno ahí lo tenemos rayon ghostly la barbie que es la margot vamos a ver si sale del personaje de harley queen will ferrell siempre es un genio acá está la dualipa que no sale en el trailer no sale va a ser un camión corto ¿no? una sorpresita nada más puede ser exactamente después tenemos el cast de sex education o sea este trabaja en sex education este trabaja en sex education y esta actúa en sex education que es la que todo el mundo dice que es igual a la margot Robbie más o menos o sea no es idéntica ¿cómo van a meter una ¿cómo van a poner una actriz que ahora la pusiera morocha para que no sea tanto el parecido con la pero ¿cómo van a poner a la actriz que es igual? porque ten en cuenta que hay como 5 versiones de Ken van a haber varias versiones Barbie es que hay muchas Barbie y muchas Ken la latina la rubia sí ahí está la morena acá está bueno el Shimuliu y la morena que decís vos sí son todas Barbies y todos Ken sí pero pero what the fuck que hacen todos los sex education se vinieron para esta película rarísimo hay una chica también que no le ha ido muy bien que salió en las casas fantasmas la versión de las mujeres la Barbie como rock o medio la rockera sí sí seguramente van a estar todos los tipos de Barbies que hay habidas y por haber pero como tú dices no tengo alineas claro no hay algo que te diga ay los quiero ver ¿me entiendes? o sea ni una razón por la cual la gente se volvió loca el día de hoy con el trailer se volvió loca la gente porque la verdad que no estuve en Twitter hoy ni volví lo que tiene es que hicieron un buen marketing tú lo puedes meter en tu propia foto de Barbie y ponerte ves que dice Barbie es todo tú puedes poner alguna palabrita por ahí además vi uno hecho por la rock y le habían puesto la roca ojo la noticia de la roca a ver si luego la platicamos con calma bueno yo quería si lo pasé no tenemos tiempo ya empieza el capítulo pero bueno va a ser Moana la versión de Moana la roca y fue anunciado ¿en dónde? en la junta de inversores sí sí y eso ¿qué quiere decir? que eso es un sí o sí o sea eso se hace porque Bob Iger bueno pero viste pero viste esto es una lección para DC que ellos descartan a la gente y siempre los rescata Disney o sea siempre termina rescatando a los Disney los maltratan en DC y después los rescata Disney y tal vez es una lección para la gente de si te caes levántate ¿no? la roca se cayó feo y obvio y lo mejor que le pueden hacer es darle otra cosa que se olvide y que haga otra cosa que se centre en esto lo bueno es que él tiene influencias hawaianas así que él siente como que es algo muy familiar para él todo entonces va a estar bueno ese personaje es inspirado a su abuelo hay un videito no sé si lo compartí el videito me parece que no siempre veo las cosas en Twitter y me olvido en compartirlas para que me queden en cosas no ves no la compartí pero bueno vi un videito de él hablando que se yo estuvo muy bueno rápidamente imágenes promocionales de la sirenita me chocó ver esto porque dije uy el típico caballerito inglés con la chica del servicio doméstico al lado se ha comentado mucho eso perdón no me gusta parecer así discriminador parece que fuera el ayudante del tipo además parece la película lo que el videito se llevó la servidumbre que se notaba en esa película con esos colores pasteles que simplemente creo que sí es muy de la película pero esos colores eran mucho de contrastar con el color de piel la verdad he estado platicando con gente supuestamente a la que va dirigida a veinteañeros y no o sea no era su princesa favorita no y con eso de que no va a perder la voz por salir del mundo para enamorar a Eric pues también ya le está pegando un poco a la promoción de la película tal cual tal cual ya salió el capítulo bueno chicos no se apuren tampoco hay que estar a mil bueno nos queda entonces el de Spiderman bueno en otro momento yo 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 Gracias por ver el video.